muchachos muy pero muy buenos días cómo están fanáticos de las motos bueno vieron ahí en el título que este videíto tiene que ver con la parte auditiva los que estamos arriba de la moto muchas horas puede ser una jornada un día completo 6 8 10 horas rodando peor todavía si vamos a rodar varios días pues se nos empieza a meter todo el ruido del motor en especial si tenemos escapes deportivos ni hablar y ya seguramente lo habrán experimentado llegan a destino comienzan a tener un pequeño zumbido puede durar algunas horas o puede durar también varios días y si esto es constante pues pueden tener alguna alguna lesión entonces si tenemos que cuidar mucho tenemos que cuidar justamente de esto y bueno les cuento chicos yo hace muchos años que trato porque a veces me olvido de utilizar tapones para los oídos pero déjenme que les cuente porque si me pasó algo esto fue en el mes de octubre fuimos a la huasteca y pues en ahí en puente de dios hay una una roca donde te puedes tirar son ocho metros lo hicimos varios y bueno yo tuve tanta mala suerte que me entró agua cuando cuando caí este cuando entré en el agua me entró la presión por las fosas nasales y obviamente hizo como vacío y me lastimó me lastimó los tímpanos estuve con un dolor impresionante ese día me dieron un analgésico que me calmó fui a ver a dos médicos dos otorrinos y bueno coincidieron lo mismo por suerte no tenía lesión grave si tenía inflamado pero no tenía no tenía un desprendimiento de tímpano nada de eso pero si tenía una pérdida al principio fue que yo diría un 50 por ciento 40 por ciento de pérdida de audición todo se fue restableciendo con con los días pero tardé prácticamente hasta ahora hasta enero digamos o fines a fin de año tuve como dos o tres meses para recuperarme entonces ahora con más razón ahora si no me olvido cada vez que me subo a la moto van a ver que me coloco estos protectores auditivos ahora de eso se trata el vídeo chicos no hay no está promocionado por nadie ojalá pero no si me tomé un tiempo porque la realidad es que no todos los soporto o sea no todos los protectores los soporto descarte los más los que son más baratos los que compramos en cantidad que en especial son para uso industrial todos los protectores son para uso industrial también en tu casa para que puedas dormir mejor para cuando usan este maquinaria pesada en fin hay hay muchos tipos pero qué es lo que yo descarte de los que se usa normalmente como les digo en la construcción o de uso industrial desde los más simples mire les voy a ir mostrando estos si son baratos estos hasta el precio no tan baratos 10 dólares para estos que son desechables o sea estos los usamos una vez son muy pero muy blanditos como de fomi esto ves los aplastas con los dedos lo pones y después toman su tamaño original dentro del oído pero la verdad chicos estos no los puedo aguantar ni media hora porque con la presión del casco y demás empieza a doler muchísimo empieza molestar muchísimo así que estos son de los primeros que van a encontrar en todos lados y que yo descarto es algo que vayas a robar media horita o tenés un compañero que ronca que pasa mucho cuando salís a robar y compartir la habitación pero bueno esto fuera los descarto miren chicos tengo un montón y de todas estas cosas hice pruebas por eso este vídeo ok ya descartamos uno miren vamos a seguir buscando por acá de estos que les digo yo que son medios baratitos acá tengo otros estos son como como si fuese de plastilina son como como chicle que tienen estos bueno a lo mejor es este tipo de material lo que tiene es que no hace falta metérselo todo adentro sino que esto se puede se puede poner de manera superficial o sea en la primer parte del exterior del oído nos tapamos de esa forma y no tenemos nada que se nos meta dentro o que nos pueda llegar a molestar pero esto sigue siendo una cosa barata una porquería nos los descartamos también bueno vamos entonces ahora acá acá hay más todavía de estos que habré comprado en alguna urgencia vamos de nuevo estos son como los primeros que le mostré como esta esponjita que lo que hacemos pues simplemente fíjense si yo los los presionó un poquitito ya van a ir tomando la forma del oído pero de nuevo esto duele molesta y no es no es fácil aguantarla varias horas entonces descartamos todo esto que van a encontrar ahí a lo mejor de precios muy baratos incluso de muy buena calidad como 3m pero que no definitivamente a mí no me sirve que hice chicos empecé a ver un poquitito de los que ya estamos en una gama mayor en una gama más alta van a encontrar muchísimos pero de acuerdo a algunos vídeos que yo estuve viendo cuáles funcionan mejor cuáles funcionan peor la mayoría de estos no es solamente la la comodidad del taponcito que te pones en el oído sino que en muchos casos tienen un pequeño filtro de cerámica o de otro material que permite filtrar x cantidad de decibeles entonces si en una conversación a lo mejor estamos hablando con una persona podemos seguir escuchando pero a lo mejor los ruidos muy altos o constantes los reduce muchísimo ellos tienen un filtro vamos a empezar miren chicos y a lo último vamos por con los que yo me quedo y que encontré que son maravillosos estos fueron uno de los primeros no noise buenísimos todos estos que les voy a mostrar son buenísimos y se pueden adaptar perfecto a tus oídos pero vamos con el último que creo que va a ser la mejor elección este muy bueno tenemos acá un cilindro metálico en donde guardamos nuestros no noise estos también los he aguantado bastante pero pero si llegaba a tener molestia después dos o tres horas estos si llevan un filtro ahí adentro donde está el huequito acá no se va a ver pero adentro tienen un pequeño filtro de cerámica incluso hay varias opciones de no noise algunos digamos bajan más decibeles otros menos pero tiene que ver para qué uso le vas a dar si son para dormir si son para utilizar máquinas o materiales cosas máquinas de construcción que tiene un ruido muy fuerte incluso para disparar armas hay un modelo que es para eso pero también hay unos que son estos naranjitas que son para moto y funcionan así funcionan y muy bien pero la realidad es que este no los aguanto mucho tiempo en los emails me los olvido los pierdo pero bueno este eso va a suceder casi con todos el tema es que los no 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 los aguanto dos o tres horas y me los tengo que sacar este porque si por este formato que tiene no 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 es tan no es tan bueno como hay una partecita que sobresale eso hace que el casco presione y me termina me termina la verdad molestando un poco probé estos de una marca que seguramente la que se vean a conocer esto es este pinlock pinlock estos son buenísimos creo que hasta mejores que los no noise y hasta un poquitito más baratos los no no y se me está rondando los 25 30 dólares estos no no sé pero andan más o menos por ahí pero me resultaron un poquito más cómodos incluso ahí van a ver cuatro dos pares l y m el filtro de adentro toda la parte la parte negra que acaban de ver vienen dos medidas pero el filtro de adentro que es este puntito rojo que tiene acá eso se saca entonces lo podemos pasar perdón no tengo una cámara ahora esto que esta partecita que ven acá en rojo si se puede ver ese es el filtro tiene un pequeño hueco que casi ni una aguja pasa pero podemos utilizar si que si no nos va el l a lo mejor probamos cambiamos estos filtros de lugar y los ponemos en el en la otra gomita más chiquitita y bueno están buenos sí porque porque en realidad si se fijan sólo tiene ahí una como una gomita para poder agarrarlo para que obviamente cuando lo tenemos en el oído podamos quitarlo tomándolo de esta gomita y eso hace que por lo menos a mí me moleste menos porque les vuelvo a repetir les voy a mostrar acá el no noise el que les mostré recién naranja tienen son un poquitito más duro tiene una goma un poquito más dura que los pinlock pero esta parte que es la que queda fuera con el casco duele termina molestando por eso los descarté y dije no los puedo aguantar un día de rodada completo estos son iguales llevan el mismo filtro pero no tiene nada que sobresalga entonces los aguanto más porque el casco prácticamente no rosa con los tapones vamos a otra opción más chicos que me gustaron mucho y hasta ahora estoy yendo en orden primero los que dejaría de usar porque ya los tengo son los no noise después los pinlock en tercer lugar miren estos son muy pero muy buenos también son marca alpine miren acá tengo este dos diferentes obviamente esta versión es un poquito más económica porque ésta trae dos filtros diferentes esa es la diferencia acá tengo unos abiertos son estos mismos y fíjense lo que lo que les decía recién no con esto que sobresale con esto que molesta estos tal vez sobresalgan aparentemente un poquitito más ese punto esa cosita roja que ven ahí eso es lo que va a quedar afuera esa gomita es la que queda afuera entonces una vez que los tenemos colocados puede que nos moleste un poquitito la parte del filtro que es este rojo que está acá acá hay otros que son negros si se fijan ahí dentro de la caja si llegan a comprar esto van a encontrar este rojo que les estoy mostrando ahora y van a encontrar también el negro el negro como les digo todavía es si usas motos deportivas y demás pues te va a servir a lo mejor el más oscurito porque filtra todavía mucho más entonces estos son de los tres que le mostraste ahora la mejor elección para mí porque hay que ver también ustedes no el formato del oído de la parte interna y más cuáles les les va mejor ok chicos este entonces marca alpine van a encontrar el rojo y este si quieren comprar la cajita que viene con rojo y negro pues ahí tienen las digamos las dos opciones en si es que usas moto deportiva o si tienes moto deportiva y también usas una moto tipo doble propósito pues ahí tener los dos tipos los dos funcionan bien la verdad que es mínimo lo que vamos a percibir las diferencias entre uno y otro vamos ahora a lo top de lo top para mí me refiero a estos que son de marca loop este es marca loop este es marca loop y este es marca loop las tres opciones ahora les voy a decir cuáles son las diferencias entre estos tres que tiene bueno esto mire chicos déjenme abrir uno para mostrárselos estos vienen primero con varias opciones de estas gomitas estos son los más caros de todo porque son los que más accesorios tienen después vamos a hablar creo que estos no serían los que yo les aconsejo pero bueno estos son la gama más alta de los tres que la que va a mostrar son los experience pro acá están los taponcitos y acá tenemos adaptadores tres medidas diferentes el que viene justamente ya con los taponcitos y tienen dos medidas más chica mediana grande arriba tienen lo mismo los mismos taponcitos pero son de otro material poquitito más duro con memoria y estos otros que ahí ven como un arito dos aritos blancos o dos aritos negros les voy a pasar a explicar rápidamente para no ser no hacerlo tan largo este igualmente no sería el que yo les aconsejo yo les aconsejo el del medio ahora les voy a decir por qué miren chicos esto lo que tiene bueno estos taponcitos es este la forma anatómica porque es la que más me funcionó a mí porque no sobresale absolutamente nada miren chicos esto que ven acá se coloca muy fácil no se les va a caer tiene obviamente tiene filtros en esto esto depende cuál vayan a comprar pueden reducir hasta 18 decibeles o hasta 27 menos 27 decibeles los más económicos miren chicos esto cuando nosotros lo colocamos de manera muy muy fácil no queda nada no se ve nada es como que no tuviese nada ahí se ve un arito si apenas y se ve de donde yo lo voy a quitar se quita se pone muy fácil es espectacular este por lejos es el que yo aconsejo y ahora voy a explicarles un poquitito cuál es la diferencia entre los tres porque no les aconsejo realmente que se compren el pro y que si el que les aconsejo es el que dice este el experience normal ahora les voy a decir las diferencias pero bueno chicos vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de taponcitos miren chicos el más económico me encantaría tener una cámara arriba pero la verdad que hoy no pude porque ya me tengo que ir entonces dije bueno ok chicos qué es lo que tiene estos son azules hay un montón de colores ahí pueden elegir ustedes viene con diferentes medidas en las gomitas tiene una una cajita que está buena chicos porque la verdad esto lo ponen ahí en el llavero y siempre las vas a tener a mano vamos a ver de qué se trata estos son los más económicos porque porque filtra hasta 27 decibeles pero si se fijan anatómicamente son son todos muy pero muy parecidos pero este no tiene filtro o sea este directamente te va a bloquear hasta 27 decibeles muy fácil de colocar fíjense ya está apenas y se ve si me ves así de frente ni cuenta te das que lo tengo colocado no hay nada que toque con el casco que es lo que más me molesta de todos los demás y simplemente para sacarlo ahí tenés la dona esa de ahí lo agarrás bueno chicos estos son tapones pero no tienen ningún filtro entonces les vuelvo a repetir estos están buenos no sólo para andar en la moto por si vas a un antro vas a un lugar con mucho ruido te permite que la persona con la que estás hablando si la pueda seguir escuchando pero los sonidos muy altos los empieza a bloquear para dormir también son excelentes porque como te digo por más que te acuestes de un lado de otro no nada nada te va a molestar cuál es el segundo el que le sigue el del medio el que yo aconsejo es el experience es esta cajita de acá este es diferente porque aparte de tener los diferentes las diferentes medidas con las diferentes puntas de goma viene estos si ya tienen filtro compré algunos los compré por amazon méxico y otros por este amazon eeuu fíjense chicos vamos a sacar esto esto aunque no se ve ahí con esta camarita ahí ya tiene un filtro permite que pase menos lo suficiente como para que los sonidos altos los sonidos continuos como por ejemplo el de tu moto el del motor de tu moto pues se pueda ir filtrando entonces este para mí es la mejor opción y quiero comentarles esto porque es lo importante con los otros no sé si se fijan ahí si lo pueden ver ahí tiene un pequeño huequito ok por donde pasa el sonido y lo filtra por supuesto por el frente los anteriores que yo les mostré los quiet si son un poquitito más económicos pero estos no tienen ese huequito están totalmente de una sola pieza la versión pro viene con unas gomitas que son estas blancas que vienen blancas o vienen negras eso se pone dentro del toroide este dentro de la donita entonces lo que hace es en la versión que tiene el huequito como en este caso al ponerle esta gomita blanca o negra lo anula entonces ya estaríamos en una versión de la más simple con este con el pro lo que hacemos es de una manera u otra tener los dos anteriores el que baja hasta 17 decibeles o hasta 23 ahí te imprime un poquitito este donde los compré yo en amazon lo que yo los pagué y en eeuu un poquito más barato pero si tienes amazon méxico o hasta mercadolibre también lo puedes conseguir te doy también este la página oficial porque tienen un montón de cositas tienen hasta versiones limitadas así que bueno ahí pueden entrar e incluso puedes comprar accesorios puedes comprar diferentes gomitas de todos los colores puedes comprar esos los taponcitos blancos negros que te mostraré así para poder hacerlos o convertirlos en pro y te venden de varios colores en fin mi consejo es que vayas directamente a estos que son los experience que no vas a no vayas al experience pro salvo que realmente si los vas a los vayas a usar mucho porque tiene todas las opciones y si no querés gastar estos andan bárbaros también estos son perfectos ok te vuelvo a repetir los pones muy fácil los quitas también sin ningún tipo de complicación de que te vayan a quedar adentro pero lo más importante es que nada sobresale entonces como el casco hace presión no vas a tener ninguna molestia ningún dolor te vas a olvidar y es más los vas a usar como en mi caso que yo estoy usándolos mucho no sólo para andar en moto sino para cuando vas a lugares con mucho ruido mucha gente si querés dormir si querés descansar si vas en un avión el ruido constante también de las turbinas termina molestando así que mi consejo es que vayas por el experience no por el pro sino por el experience o por el más económico versión quiet y que te compres dos porque normalmente si son muy chiquititos y a pesar de que la caja está buena pues se van a perder entonces yo yo me compraría unos experience y unos quiet sal del medio y el más económico cuida tus oídos porque la verdad si a veces no te vas a dar cuenta pero el ruido constante del motor este te puede traer algunos problemitas yo los tengo que usar porque yo me lastimé los oídos hace como les dije al principio hace casi tres meses tres meses más o menos y bueno ya estoy recuperado pero prefiero cuidarme porque quiero seguir escuchando por muchísimo tiempo más así que les mando un fuerte abrazo espero que les haya gustado el vídeo si les parece útil si les parece positivo pues compártanlo es seguramente de buena onda tienen alguno que otro amigo que también está arriba de la moto y con esto le pueden ustedes ayudar a que no tenga complicaciones futuras nos vemos prontito chau